Hola, hola, ¿cómo están? Hay clima de buen fútbol y eso que no necesitamos mirar el cielo. Me enfoco en la cancha, en eso que está frente a nosotros, estrellas por todos lados. Les saludamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo y a solo minutos de un gran partido de octavo de final, Alemania enfrenta a Inglaterra. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos. Se nos viene el 90 minutos de pura lucha. Le costó, pero sigue rodando. Busca uno y quiere apoyarse. A sacarle de su área ahora. Bucayo saca. Inglaterra. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡No hay que tapa! ¡Sigue la jugada! Parece que se terminó todo ahí. Declan Rice. ¡Balba de intercepción del juego! Bucayo saca. Florian Berks Alemania que regala el balón al contrario Buena definición por esa etapa El momento hubiera sido perfecto para que ese estilo hubiera salido mejor Jonathan Tan Florian Berks Se les ha escapado ya la número 5 Andris Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque Tiene espacio para hacerlo June Bellingham Saca, la recibe La tiene Bellingham Kane Kimmich Tony Kroos Andris Murciana con la pelota Kudoan Acá puede estar Se viene ahí la jugada Firmes las manos Ay Sigue la jugada El despeje para mandar lejos el balón Y ahí le llega la ayuda Le han prohibido pasar nomás Y este es el final del primer tiempo A ponernos la pila para el sol Mueve la pelota en la tierra Junt Bellingham Junt Bellingham Junt Bellingham Junt Bellingham Junt Bellingham Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo Saca la pelota para alejar el peligro Junt Bellingham Junt Bellingham Junt Bellingham Walker Avanza con la pelota Y nos adelantamos El rival se tiene por la pelota Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Junt Bellingham Junt Bellingham Buen despeje para quitarse de encima el peligro Junt Bellingham Junt Bellingham Qué manera de perder el balón John Stones Mirá pedazo de espeje que ha pegado Se amecina el empate en esta jornada Pero el aliento de la oficina alemana empuja al equipo A buscar el gol de triunfo Ya solo 3 minutos le está quedando el partido ¿Será que en esta jugada van y no ganan? Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque Final, final del tiempo regular Igualados en todo Y nos vamos a la larga Tiempos extra Se vienen los tiempos extra Habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Declan Rice Se viene Busker La tiene Bellingham Toni Kroos Pelota de punto A Andri Musiala con la pelota Ahí va y busca mover la pelota Sin pocha Se quedó saca nada más Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra Esto sigue empatado Y está todo listo para que se realice el cambio Y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra Señores 15 minutos A todo o nada Atento que desde ahí le puede pegar Juega Foden Parece que este partido sigue cero a cero El empate no cae No le pegó bien Rüdiger Toni Kroos Hay cinco minutos más en este tiempo extra Ya va a Albusiola Sigue empatado el partido Alemania Quiere ganarlo en los últimos minutos Se han terminado los tiempos extra Máxima tensión Este partido Se la ha decidido desde el manchón penal Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales Ay, me acertó el jam Ahí no Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal Ay, no, marica Lo votó, lo votó No lo votó No lo votó No lo votó el partido Justicia y mandó Sacó el estelar Ahí está Preparado Dispuesto a hacer el penal Le pegó un bombazo por el medio Sí, pero a veces los arqueros no se mueven Y marca desde los 12 pesos Preparado ya para patear esta pena máxima O una máxima pena si no lo convierte Tranquilo, sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal Así lo convierte Termina en gol, cuanta calma Qué tranquilidad, qué nervios más templaditos Tiene en su botín Mario la posibilidad de ganar el partido Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos ¡Viva a la semana! ¡Viva a la semana! ¡Viva a la semana! Ahí va, ¿qué es esto? Gracias.